No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Recién en el AERPAR que me acordé de los expedientes que me habías pedido. ¿Te los alcanzó Fermín? Analia, ¿me oís? Sí, sí, me los trajo esta mañana. Entonces si me oía, ¿por qué no me contestaste? ¿Qué te pasó en la mano? Ah. ¿Un mal movimiento? Nada que ver. ¿No te golpeaste? No, no me golpeé. ¿No? No, no me pasó nada. ¿No? No, a ver. A ver, déjame ver. Déjame ver. No, déjame, no tengo nada. Si no, ¿no te parece que hablemos? No, no quiero hablar. ¿Algo pasa? Analia. Nada. ¿Eh? Nada. No me matanés. No me pasa nada. No te creo. ¡No me interrogues! No te estoy interrogando. No te estoy interrogando. Lo que estoy haciendo es tratando de ver qué es lo que te pasa, nada más. Eso yo ya lo conozco. Es un viejo truco. Los dos somos abogados. Ya sabemos cómo termina. Bueno, yo soy abogado que sigo practicando. Pero la señora jueza no. Ya se ha retirado del ruedo. Ya. No me digas que estás sangrando por la herida. Porque es lo único que me falta. No, ya me resigné. Me resigné a ser el marido abogado de una señora jueza. Entonces el machismo ultrajado se retira. Se repliega. Y si uno ha crecido con dolor, aunque el malevaje extrañado me mira sin comprender. Con razón vos tenés el bofete lleno de mujeres. ¿Sás un seductar? ¿Sás un seductar? Suposiciones. ¿Por qué estás tan aria conmigo? No, no es con vos, mamá. Sí, estás aria, estás fría. No es con vos. No será por acariciarme, ¿no? ¿Te duele? Seguro que no. ¿Por qué le duele? Me duele porque estoy nerviosa. No me provoques. Estoy nerviosa. ¿Sí? Sí. Porque hoy tendría que haberle pegado a alguien o tendría que haber pegado un puñetazo o tendría que haber roto algo. No, no. Mirá, me siento muy sola y ese escritorio es demasiado alto para mí. Y debe ser por apunamiento. No, por eso te sentís mal. Como recién lo estrenás, todavía no te acostumbraste. Solamente yo sé cómo me siento. No, yo después leeré hace un largo rato. No me sirve. No me sirve. ¿Ah, no? No. Nunca me sirvió. ¿De cuándo no te sirvió? No me hace gracia y no me sirve. Y nunca me sirvió. Lo disimulaste muy bien. ¿Sí? Yo recién me entero. Andrés. ¿Qué? Mirá. Yo te agradezco mucho. De verdad, ¿ya me demostraste tu solidaridad? Sí. Basta. Basta no, después va a ser peor. Después que sea lo que Dios quiera. Pero escucha, lo que pasa es que no te entiendo. No entiendo. ¿Qué es lo que no entendés? No me puedo deprimir. No entiendo lo que está pasando. Bueno, no quiero hablar. No puedo ser una persona serena, feliz, perfecta, pase lo que pase. No puedo. ¿Qué quiere decir? A ver, pase lo que pase. ¿Qué quiere decir? No quiero hablar. No quiero hablar. Me quiero callar. Escuchan, nosotros hemos vivido muy bien toda la vida sin macanearnos y muy bien. Yo no estoy macaneando. Ojalá, ojalá yo fuera capaz de macanearme alguna vez. Simplemente no quiero hablar. No hablando me estás mintiendo. Y sí, si te callás es porque me mentís. Yo quiero que te aflojes, que estés tranquila. Eso es lo único que quiero. No sé cómo hacer. Esto de la mano es una tensión acumulada que tenés por todo lo que pasó. Ay, bueno, ahora me vas a hacer un diagnóstico. Yo cuando necesito un diagnóstico voy al doctor Martino. Sí, yo no necesito chequearte si te conozco bien. Ah, sí. Bueno, a ver, doctor. ¿De qué padezco? ¿De qué padezco? ¿De qué padezco? De un fallo. ¿Y qué más? ¿Qué más? No hace falta más. ¿No? Tenés razón. No hace falta nada más. No sirve eso que hacés. Analia, ¿por qué no registrás que yo estoy acá? Y hablamos de una vez. Porque ya sé lo que vas a decirme. Y porque no me sirve. No me sirve porque hoy descubrí cuáles son las cosas que me faltan y cuáles son las cosas que me sobran para ser una buena jueza. Por eso no me sirve. Esa es una opinión muy personal. Sí, en los pasillos de tribunales todo el mundo está festejando tu designación. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sos una fanática, porque no entras en la corrupción, porque crees en la ley. Sí, sí, sí. En todo lo que yo creí durante toda mi vida. En la justicia. Sí. Yo creo en la justicia. Y sos una garantía de justicia. Voy a renunciar. Qué pena, ¿no? No sé si es una pena, pero no me importa. Así que... Hay que creer o reventar. El hecho de ser mujer invalida una cantidad de cosas. Mirá, ser mujer es una desgracia. Sí. ¿Por qué no vas a lavar los platos, entonces? Algunas duermen más tranquila. ¿Qué pasó con aquello de que la mujer ha estado durmiendo durante dos mil años y ahora es hora de que despierte? No se trata de ser mujer. ¡Có! Hoy dicté sentencia en la causa de ese hijo de puta y fue absuelto. Ya lo sabía, maldita. Por supuesto, debe ser el comentario de todo el mundo. El doctor Cardoso volvió a ganar otra vez. Sí. Pero ¿sabés lo que dice la gente? Que el doctor Cardoso ha hecho una gran defensa otra vez y que tu fallo fue inobjetable. ¿Ah, sí? Sí. Y un delincuente fue absuelto. Eso es justicia también. ¿Vas a decirme eso? Un delincuente fue absuelto. Todo el mundo sabe quién es, qué clase de mierda es. Sí. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los testigos? ¿Dónde están los testimonios? Pero Andrés, ¿qué pruebas? ¿Qué testigos con Cardoso de defensor? Si vos lo sabés muy bien. Cuando él hace una defensa, no hay testigo, no hay testimonio. Porque la gente no ve, no oye nada. O se les dice, no sé. ¿Quién les paga? ¿Quién les paga? Él es el defensor de una elite de delincuentes. Sí. Entonces yo lo único que pude hacer fue absolver. Tuve que firmar, cerrar el caso. ¡Carajo! Sí. Y después estaba él, ¡ay! Muy sonriente, muy bien plantado, muy dueño de la situación y muy bien pago, como solamente los delincuentes le pueden pagar. No, esas son suposiciones. Esas no son suposiciones, Andrés. ¡No son suposiciones! ¿Qué me vas a decir? ¿Que Cardoso puede defender a un pobre desgraciado, un pobre muerto de hambre que roba? ¿O estos siniestros personajes y todos los que lo apañan? ¿Todos? ¿A quién defiende él? A ver... Son suposiciones. ¿Qué te pasa? Si vos sabés muy bien que la ley tiene sus reglas, hay una causa, hay un reo, hay una defensa y hay una acusación. Todo lo demás no sirve, las suposiciones, los trascendidos, tus opiniones, las mías. Vos lo sabés muy bien. Vos dictaminaste en una causa. No juzgaste a un hombre o a un ser humano, ¿entendés? Eso lo sabés mejor que yo. Decime también que hice justicia. Hiciste. Sí, fallaste como correspondía. Es exactamente eso lo que tenías que hacer. No. Sí. No. No, eso no sirve. No sirve, no sirve. Y además yo ya no puedo. Yo ya no puedo. No puedo. ¿Vos sabés cómo me sentí hoy cuando cerré la puerta en mi despacho? ¿Cómo? No sé, como si estuviera vacía, como si no estuviera, como si yo ya no estuviera más. Y me doy vuelta y lo veo ahí muy cargoso, muy sonriente, tan seguro de sí mismo, tan dueño de la situación. Y yo pensé en vos. Y pensé en mi papá. Y pensé en Marta, pensé en Luis, pensé en todos los que dan su vida para pelear por la justicia. Y me acordé de mis 18 años cuando yo me tragaba, secaba las pestañas, mirad, estudiando, tratando de aprenderlo todo porque yo quería saberlo todo porque yo no quería equivocarme. Yo no me iba a equivocar. Yo quería la ley como arma, la ley como arma para hacer justicia. Mirad, qué justicia. Qué justicia. Soy soberbia, ¿no? ¿Cómo me pude imaginar que yo iba a poder con todo? ¿Eh? Yo iba a poder, yo... En cambio, ahora me siento como una mosquita atrapada en una telaraña. Es todo tan viscoso y tan enredado. Yo no puedo. No puedo. Hoy no sabés con qué asco yo lo admiraba a Cardoso porque lo veía él manejando toda la situación. Bueno, sabés cómo teje, cómo deforma, cómo va manejando todo, cómo lo va ensuciando todo. Ahora, ¿qué pasaría si toda esa carroña no tuviera? ¿Quién lo defendiera? Decime, ¿qué pasaría si ni un solo abogado, ni un solo abogado aceptara hacerse rico defendiendo a los delincuentes? ¿Qué pasaría? Pero Fermín me lo dijo. Así son las cosas, señora jueza. Claro que... No me digas claro. Si así son las cosas, yo no quiero seguir. No quiero seguir. Ay, yo no puedo seguir así. Hay que seguir. Hay que seguir. No podemos arrojar. No podemos abandonarnos. No tenemos derecho. Yo a veces oigo que la gente habla de la justicia. Oigo que la gente dice lo que dice. Y entonces digo, mírenme, el único brillo que tengo es el brillo de los trajes gastados, o sea, de viejos. Y sin embargo, aquí estoy. Y sigo. Ahí está Cardoso, estás vos, estoy yo. Mírennos a todos, digo. Cada uno sirve a la ley con lo que es. Pero la gente quiere justicia. La gente necesita que los delincuentes paguen para volver a creer. Sí. Sí. Pero a veces no se puede. Lo único que yo sé, la única manera de cambiar esto es que la gente se comprometa un poco más. Que vaya a los tribunales, que declare, que no tenga miedo. Si no, no se puede. A veces veo esos tipos que andan con la biblia debajo del brazo y tengo ganas de decirle ¿de qué justicia me hablan? ¿De qué justicia me hablan? Hicieron un fallo, pero ese fallo también lo hicieron ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con qué? Con el miedo, con el no ir a declarar, con todo eso. Nosotros, vos, en este caso, sin testigos, sin pruebas, ¿cómo vas a culpar? ¿Cómo vas a condenar? ¿Quién declaró inocente a esta persona? ¿Vos? ¿O esos tipos que por miedo, por lo que sea, por ignorancia, no fueron, no sirvieron de testigo, no declararon? ¿Sabes que habría que hacer? Enormes carteles, enormes carteles con esa frase que decía, papá, sin justicia no hay luz. ¿Te duele? Sí, me duele. Pero me gusta que me duela. Porque todo lo que me duele aquí es lo que quiero y no puedo. Tenía razón, doctor. Era acertado su diagnóstico. Lo que me duele es un fallo. No. Bueno, pero esta manito tan blanda es necesaria para mucha gente. Además de para mí. ¿No? Es necesaria para... Y sí, también para que haya justicia. ¿No? Porque en realidad eso es lo único que importa. ¿No? No voy a renunciar. ¿Quién habló de renunciar? Estuve a punto. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que... Me voy a empezar a ocupar. Me voy a empezar a ocupar. Voy a empezar la pelea. ¿Qué pelea? La pelea. Con la única arma que tengo, que la ley voy a tratar de perder a la gente. ¿Qué tendría que declarar? A rastrear. ¿Eh? A convencer. Si yo no fuera una jueza, te diría, no lo haga. No lo haga. Mire que tengo miedo. Pero, sos una jueza. Y no lo vas a decir. O sea, algún día. Yo voy a estar esperando. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecida. Merecer la vida es erguirse, vertical, más allá del mal de las caídas. poca luz hay en este lugar. ¿Cómo puede trabajar así? No estaba trabajando, monseñor. así sí. Estuve a punto de cometer el pecado de envidiarle su excelente vista. ¿Estaba meditando? Se estaba despidiendo. ¿No es eso? Acostumbrándome a irme. ¿Cuántas veces habremos tomado nuestro té amargo durante estos 15 años aquí? ¿Quiere té, monseñor? No. No quiero té. Hermana Lucía, ¿por qué siempre está pensando que yo digo otra cosa que la que digo? ¿Usted acaba de decirlo, señor? Monseñor. Hace 15 años que nos conocemos y algo sabemos el uno del otro, ¿no? Algo. Muy poco. Yo creo que sé mucho menos de usted de lo que pensaba. ¿Será porque hace mucho tiempo que me callo? ¿Usted? No. Usted nunca se cayó, hermana Lucía. Nunca. Yo tengo muy buena memoria. Eso era antes, monseñor. Hace mucho tiempo. Antes y ahora. No hay cosa que no hayamos discutido aquí, usted y yo. Es más, llegué a pensar que la discusión era nuestra forma de convivencia. De todas maneras, las decisiones siempre fueron suyas, monseñor. Sí. Sin embargo, usted influyó en muchas decisiones. Aunque ahora parece que lo olvidó. Esto lo hablamos largamente ayer, monseñor, ¿no? No, no hablamos, no. Todavía usted no me ha contado por qué pidió su traslado. Es que es muy difícil de entender. Tantos años juntos aquí y de pronto usted, de repente, de un día para otro, siente que su vocación está en una unidad carcelaria en un pueblito perdido del sur. Perdóname, señor. Pero yo se lo dije, usted no lo quiso comprender. Todo lo que tenía para decir se lo dije en el confesionario. Quisiera que me lo repitiera aquí. El confesionario ya pasó. Ayer ya pasó. La tormenta ya pasó. Ayer ninguno de los dos estaba en condiciones de oír al otro. No, si yo lo oí, lo oí perfectamente. Incluso recuerdo que me dijo rebelde y soberbia. He dicho tantas cosas en este tiempo tratando de que entendiera a otras. Usted también me ha dicho cosas. Usted me ha dicho hermético, dogmático, político. Cosas que así juntas, dichas, no tienen mucho que ver, pero bueno, me las dijo. ¿O no? No, y quizá escuché mal. Voy a tener que empezar a desconfiar de mis oídos. ¿No será que están fatigados ya de oír? No, señor, se las dije. Fueron dos ocasiones distintas y dos discusiones distintas. Sí, pero siempre hablaba de mí, ¿o no? Sí, monseñor, hablaba de usted. Cuando le dije que era muy dogmático me refería a los chicos y con respecto a los adultos le dije que era político. Recuerdo que en una ocasión yo le dije que usted era demasiado cerrado con el dogma con respecto a los chicos. En cambio, con respecto a los adultos fue ahí cuando le dije a monseñor que era muy político. ¿Usted pidió su traslado por mí? No, no, esta es una decisión mía nada más. En solidaridad con el Padre Juan. ¿Usted cree que yo he sido injusto al informar a nuestros superiores de la actitud del Padre Juan con respecto a nuestros fieles? Admiro al Padre Juan. Sus sermones gracias a él yo recobré mi verdadera vocación monseñor. Es curioso los caminos que elige el señor para señalarnos nuestras claudicaciones. En este caso eligió al Padre Juan. Eso es todo. El Padre Juan fue el enviado que le hizo recordar que usted era una joven rebelde. Por favor, no me diga joven. Ya soy casi una vieja, monseñor. No, 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 no meta los años en esta discusión. Aquí los años no tienen nada que ver. Me resulta ridículo de todas maneras que me diga joven. No califique, hermana Lucía. Yo también podría calificar su decisión y sin embargo me guardo muy bien de hacerlo. Pero yo sé perfectamente lo que usted está pensando de mi decisión, monseñor. Sí, claro que sí. Quince años juntos han hecho hasta que podamos interpretar nuestros silencios. ¿Eh? Yo también he entendido en su silencio una casi acusación. No, por favor. Déjeme decirle que el padre Juan se va de aquí por decisión del Consejo Superior, no mía. No trate de explicarme a mí cómo se toman las decisiones a ese nivel, monseñor. Yo sé perfectamente que al padre Juan lo están trasladando por el informe que usted pasó. Yo informé lo que tenía que informar. Yo informé la verdad. ¿Los sermones del padre Juan eran una muestra agresiva de soberbia frente a nuestros fieles? ¿Era un permanente cuestionamiento a sus conductas? Monseñor, si acá hubo un cuestionamiento como usted dice, es la palabra de Jesús no la palabra del padre Juan. Es el Señor el que estaba hablando. ¿Palabra del Señor? ¿Dicha sin piedad? ¿Dicha sin misericordia? No. Ese no es el estilo del Señor. No me hable con las manos, hermana Lucía. Pero usted sabe perfectamente lo que estoy pensando, monseñor. No. Dígalo. Este templo está lleno de mercaderes, monseñor. Este tampoco es el estilo del Señor. Mercaderes que están pecando toda la semana vienen acá los domingos a pedir un perdón a cambio de una limosna. Esto es lo que señaló el padre Juan. Y esto es lo que yo me callé durante todos estos años, monseñor. Hermana Lucía tiene idea de lo que es un hombre hoy. ¿Quiere iniciar una discusión dialéctica? No. quiero que me conteste. ¿Tiene idea de lo que es un hombre hoy? Hay una sola definición de hombre de la cual yo no me quiero olvidar y que me enseñaron cuando era novicia. hombre es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. se fue muy lejos hermana Lucía. Todo eso está muy lejos. ¿Está bien? Entonces no quiero enterarme cómo es esta clase de hombre simplemente no lo sé no sé quién es. ¿sí? Lo sabe ¿sí? Hay un hombre en esta época en esta tierra porque estamos en la tierra hermana Lucía estamos aquí para servir al Señor con los pies hundidos en la tierra y esa fue nuestra vocación y esa fue nuestra elección y en esta época sí hay un hombre una pobre criatura deformada por sus debilidades que le encantan las festeja está obnubilado por los placeres por la obsesión del poder por el sensualismo de las posesiones ese es el hombre que hay aquí en esta época y nuestros fieles son hombres ¿cuántas veces discutimos todo esto? Yo ya no quiero discutir más monseñor quiero irme lejos a un lugar donde me resulte más fácil aceptar todo esto ¿fácil? ¿y desde cuándo nuestra vocación tiene que ser fácil? ¿desde cuándo servir al Señor debe ser fácil? Por favor monseñor ayer en el confesionario le dije todo lo que me pasaba yo ya no tengo paciencia yo ya no tengo la infinita y suprema paciencia que se necesita para oír callar y perdonar no se da cuenta que estoy hecho un autómata no tengo fe no tengo pasión no tengo amor esta es la muerte de un servidor del Señor por lo menos es mi muerte monseñor ¿y la de su fe? yo quiero reencontrar mi fe y mi vocación el Padre Juan me hizo acordar de una batalla que yo pensé que había que renunciar bendito sea el Señor el Padre Juan el Padre Juan es un mocoso que tiene 30 años que está envuelto por las voces del seminario el Padre Juan está en busca de un hombre idealizado un hombre que ya no existe hermana Lucía ¿y qué se supone que tenemos que hacer con el hombre que usted dice que existe? mirarlo mientras goza hundiéndose bendecirlo en el nombre del Señor o gritarle no así no por el amor de Dios no usted no puede pecar toda la semana afuera y venir al templo a pedir un perdón que se lo va a dar un indulgente perdonador a cambio de una limosna una pobre limosna que no alcanza porque el Señor predica la caridad la verdadera caridad Monseñor una isla guerrera a la se eleva en vuelo triunfa azul un ala del color del cielo azul un ala Armando Lucía ¿los oye? siempre tenemos un asilo con 200 huérfanos salvados de la calle de la corrupción de la miseria del hambre comen bien duermen en camas limpias se educan y cantan cantan pero yo todavía no encontré la forma de hacer todo eso sin dinero a ver, a ver ¿qué firma usted mes a mes uno tras otro? ¿para conseguir sábanas? ¿para pagar las maestras? ¿para comprar la comida? ¿qué? a ver dígalo, dígalo cheques cheques este asilo es un comercio entre los que compran y venden y cada donación que sale de nuestros fieles cada cheque sirve para comprar cada piedra de esta casa cada libro que hay en los rincones todas son donaciones y esas donaciones de nuestros fieles llegan porque yo sonrío yo accedo yo acepto y no les grito y por supuesto también porque soy político muy político como usted dijo pero yo tengo dos sotanas duermo en un camastro tengo mala circulación y tomo té amargo y ahí los tiene cantando yo necesito que se abran muchos bolsillos de nuestros fieles para que esos chicos sigan cantando y el padre juan me lo cierra el padre juan cree que la iglesia es un puesto de combate y yo creo que es un refugio para salvar lo que se puede ¡exilamente! está gritando monseñor ¡sí! estoy gritando ¿cuánto tiempo hace que no gritaba? ¿no? siempre estoy hablando en voz muy baja siempre ¿y sabe por qué hablo bajo? porque la mayoría de las veces no quiero que el señor me escuche prefiero que los escuche a ellos cantando eso debe hacerlo muy feliz por eso tengo que irme monseñor yo ya no le sirvo durante años me callé pensando que así lo podía ayudar lo podía apoyar pero llegó el padre juan y me monseñor al padre juan lo trasladan por por la soberbia que tiene y yo me tengo que ir por mi falta de piedad monseñor ¿y qué cree que va a encontrar allí donde va? ¿te cree que no se va a encontrar con la miseria de judas con la soberbia de juan con la debilidad de pedro ¿qué cree que va a encontrar allí? creo que voy a un lugar donde están todas las miserias humanas señor un lugar donde está lo peor de la sociedad pero en cambio usted me dice que acá están los inocentes ¿no? ay hermana lucía no hable tan alto no es bueno que el señor la escuche no tiene razón yo tampoco quiero que el señor me escuche pero no doy más monseñor no puedo más yo lo entiendo lo he visto tantas veces oír callar morderse y sonreír y yo también oí callé me mordí y sonreí pero ya no puedo más tal vez se trate de una crisis de fe pero no es mi fe en Dios la que está fallando es mi fe en este hombre que usted dice que existe ayer cuando escuché ese maravilloso sermón del padre Juan me dieron unas ganas de gritar monseñor y tuve que ahogar ese grito y ya no voy más no puedo callarme más también sé que ni el padre Juan ni yo hubiéramos podido conseguir una sola piedra para levantar esta obra simplemente porque este no es nuestro lugar el mío sí se enfrió el té sí monseñor perdóneme usted tiene mucha paciencia conmigo yo la verdad que dije cosas que no yo también dije muchas cosas yo también ¿en qué hora parte? supongo que temprano porque el pobre Pedro no pudo conseguir un coche así que nos lleva en el carro mato eso también estamos necesitando una camioneta ¿viajas con el padre Juan? sí hasta un punto monseñor después él sigue camino más hacia el sur alguna vez escríbame claro monseñor él va a ser muy feliz y me va a dar mucha paz saber que usted está acá hablando en voz demasiado baja no importa monseñor Jesús va a seguir escuchando a nuestros chicos cantar no es raro la misma fiebre la misma ocasión tantos años juntos y lo único que compartimos es nuestro gusto por el té amargo hay otras cosas más entre ellas este gusto adquirido cuando no teníamos plata nada más que para el azúcar de los chicos y ahí y ahí juntos empezó a gustarnos el mate y el té amargos el té se enfría el té se enfría cuídese hermana me han dicho que esa cárcel es muy oscura muy húmeda usted siempre amó el sol es que amo a los chicos pero ellos van a tener ese sol maravilloso aquí en este lugar los chicos seguirán cantando para eso estoy aquí merecer la vida es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida pase usted buenas noches buenas noches soy Cristina pase por favor ¿dónde está mi hija? ¿no quiere sentarse? ¿está acá? sí, está acá está durmiendo lloró mucho estaba agotada y se quedó dormida ¿no quiere sentarse por favor? sí ¿quiere tomar algo? ¿un café? ¿whisky? no, no, no ¿un café? no, no gracias no quiero verla sí, ya sé pero antes yo quiero hablar con usted perdóneme señora o doctora Cristina es más fácil Cristina usted usted habló ya me dijo todo lo que me tenía que decir mi hija está embarazada Cecilia Cecilia está esperando un hijo que no es lo mismo que decir que está embarazada perdóneme pero si usted quiere jugar a la sutileza conmigo me parece que no no, yo no quiero jugar a nada señor Ramallo yo simplemente creo que en este caso no quiere decir lo mismo bueno, está bien no, no no quiere decir lo mismo mi hija está embarazada no me lo dice la madre ni me lo dice ella ni el ni el cretino sino que yo tengo que venir a una casa que desconozco hablar con una persona que desconozco todo tiene su explicación señor y no creo que sea tan complicada ni tan siniestra como usted lo dice mire, yo le pido señora que por favor no trate de darme una conferencia sobre lo que esto significa no, por favor yo detesto las conferencias señor Ramallo no, no no son muy fuertes entonces dígame por favor entonces por qué mi hija está aquí y usted me llama y me dice que yo no hable con la madre que primero venga a hablar con usted y no sé cuánta novela más tampoco creo que es justo que usted califique lo que yo hice pero realmente no quiere usted tomar algo yo creo que sí yo creo que no sé si usted se serenace si usted se serenace un poco sería mejor no lo pido por mí sería mejor para usted y para su hija pero yo le hice preguntas y usted no me contestó ninguna denme tiempo es que yo creo que usted así como está no va a escuchar ninguna bueno pero por favor póngase en mi lugar estoy tratando de hacerlo señor se lo aseguro perdón usted me dijo que es su profesora si yo soy la directora de estudios del liceo y y tengo una una relación muy íntima con mis alumnas ah mire yo pensé que bueno tenía la impresión de que yo mandaba a mi hija a una escuela no sé estricta y no a esta especie de prost bueno que importa lo que yo pensaba ¿no? ahora eso es cierto el liceo es un gran colegio y trata de brindar la mejor educación y formación a sus alumnas lo que sucede que a ese liceo van las hijas que ustedes tienen ah claro ahora comprendo para qué quería hablar conmigo para sentarme en el banquillo de los acusados y endilgarme un buen discurso un buen sermón sobre lo que bueno lo que se supone que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos viviendo como vivimos para nada para nada señor yo no lo llamé para nada que tenga que ver ni con usted ni conmigo ni con el colegio no se equivoque por favor no se equivoque lo que me molestó es que cuestione tan gratuitamente la labor de un colegio cuando el colegio viene después de todo lo demás ay perdóneme mire perdóneme estoy complicando las cosas estoy hablando de cosas que no no se después de todo yo actué tan sin saber bien lo que hacía ni como lo hacía yo le pedí a usted que no hablara con nadie verdad y lo hizo le estoy muy agradecida bueno yo soy el padre de Ceci aunque parece que nadie se acuerda pero soy el padre hermano me pareció que usted tendría sus razones y me imagino cuáles son qué se imagina bueno que obviamente usted es la única que lo sabe no la madre lo sabe entonces lo sabe todo el clan todo el clan lo sabe porque claro el novio el novio de Cecilia es el hijo del mejor amigo y yo me tengo que enterar por usted por favor por favor señor por favor no la use a Cecilia para eso pero que me está diciendo usar que usar que lo que dije la está usando mire hace un tiempo Cecilia me dijo y con la mayor comprensión créame papá no quiere que crezca es más fuerte que él cuando usted trajo a Cecilia tendría unos 13 años ¿verdad? cuando la trajo al liceo ya entonces era una chica muy especial además de ser muy inteligente muy lúcida había algo algo que a mí me asombró algo por favor sea lo que sea sea lo que sea por favor si mi nena no sé dijo algo o usted intuyó que no sé si pensaba algo algo que decirme no 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 su hija nunca habló de ustedes como de sus padres como de los responsables de su vida no 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 jamás los censuró ni los ni los criticó ni le pidió cuentas no no más bien habló de ustedes como de alguien que vivían como como habían podido yo creo que eso la fue dejando sola creció creyendo que era dueña de su vida como ustedes habían sido de las suyas y yo no sé si eso lo sufrió pienso que sí porque todas las chicas siempre tienen la idea de la familia no pero jamás yo le puedo asegurar que jamás los utilizó a ustedes como pretexto jamás cuando ella se enamoró de Gerardo y Cecilia no es una chica que haga cosas porque sí no fue un amor realmente hermoso muy feliz hoy pleno hasta hoy y yo ayer ayer la llamé por teléfono para saber qué equipo quería llevar ella para el viaje de ingresar sí salíamos el 18 yo las iba a acompañar y que ella no no Cecilia no quiere viajar y yo voy a pedir que me reemplace pero por qué no entiendo por qué porque usted no puede entender señor Ramallo es que su hija está esperando un hijo por favor le pido que no lo diga es una criatura no lo diga usted qué prefiere usted prefiere que yo le diga que su hija está embarazada que eso sería más o menos como decir que su hija tiene un gran problema que se puede solucionar en 24 horas y que aquí no ha pasado nada yo le puedo preguntar a usted qué me quiere decir qué me quiere decir porque yo veo que usted se llena la boca porque es una alumna suya y porque no es el padre como soy yo pero usted qué piensa usted qué piensa que yo soy feliz con todo esto que yo estoy orgullosa que me siento dichosa de de que ella esté ahí sola pasando el problema más grave de su vida usted piensa que esta noche es una noche de fiesta para mí hace 10 años que vivo día a día hora a hora todo el dolor la inseguridad y la confusión que traen en su alma esas criaturas que ustedes llaman hijas con la boca llena a las cuales les pasan todos sus devaneos sus inseguridades sus mezquindades perdónenme perdónenme yo hace muchos años que sé que no tengo el derecho de juzgar a nadie pero sí tengo el derecho de pedir que se le acepte que se comprenda que se respeten a esos jóvenes por los que han sacrificado su vida porque eso también lo he oído decir y muchísimas otras cosas más cuando Cecilia se enteró que estaba embarazada creció creció fue el hijo no sé yo creo que fue el hijo que soñaban con Gerardo y corrió a decírselo le voy a decir exactamente lo que él le contestó no te preocupes mañana le pido guita al viejo y este asunto se arregla en dos patadas ella no le contestó nada y se fue corriendo a buscar a su madre yo creo que en el fondo ella sabía lo que su madre le iba a decir y le dijo lo mismo y corrió a hablar por teléfono con su ginecóloga no te preocupes le dijo no esto es muy simple si apenas son 45 días no te preocupes esto se arregla en dos patadas para los dos eso se podía matar para los dos eso se podía sacar así y aquí no había pasado nada entonces vino a verme a mí y yo la miré tenía delante de mí a una mujer voy a tener un hijo me dijo y yo la abracé yo la abracé la abracé muy fuerte muy fuerte muy fuerte muy fuerte hubiera querido llevármela a cualquiera del par lejos conmigo debería existir algún lugar donde se pueda vivir ese milagro de amor y coraje sin yo tuve 18 años una vez me enamoré locamente de un hombre locamente quedé embarazada él no era libre y juntando juntando las medallitas las medallitas de comunión las medallitas de los santitos las medallitas los anillitos viejos toda la mierda que tenía adentro y sin que el padre supiera cuando Cecilia me miró tenía tanta fuerza tanto coraje estaba tan entera venía a decírmelo nada más yo creo que quería decirle a alguien que iba a tener un hijo porque esa es su decisión y ella le dijo algo para mí no no, no dijo nada no lo nombró mi hija no me tiene en cuenta yo no estaría tan segura de eso ¿por qué? ¿qué dijo? no, no es por lo que dijo no, simplemente yo creo que ella no ella tenía miedo de que usted también creo que ella no cree no espera nada de nadie ¿y usted? ¿usted sí? yo sentí que tenía que decírselo ¿y qué hice ser yo? yo tengo locura por Ceci locura ni ella ni nadie sabe cómo la quiero pero yo pensando en el viaje a Bariloche yo con Paula cuando nos separamos teníamos problemas teníamos problemas pero antes Ceci Ceci fue una hija de un gran amor de un gran amor después no nos entendimos con Paula y ella creció solita pero en realidad yo la visitaba de vez en cuando pero eran visitas dolorosas pasaban cosas feas y yo después rehice mi vida uno dice rehice como si se volviera a ser y no es así no es así yo ahora tengo otra hija y tampoco puedo hablar de Ceci porque surgen las comparaciones y y uno tiene miedo de lastimar de herir Cecilia terminó transformándose en un secreto para mí la tuve que mantener en secreto la quise para adentro para mí adentro nada más pero no se preocupen si ese cree si ese cretino cree que Cecilia va a estar sola y que yo no le voy a hacer responder por lo que le hizo no me parece que usted no entendió nada señor Ramallo Cecilia no quiere casarse no quiere ver más a Gerardo él estaba jugando me dijo y yo no pero que me quiere decir ella quiere tener el hijo sin casarse eso me quiere decir eso pero y como usted la polla le da su consentimiento no yo no hago nada señor Ramallo yo no hago nada nada yo solamente lo que quiero es entender entender sabes lo que yo quisiera en este momento sabes lo que yo quisiera yo quisiera que Cecilia estuviera feliz ahí preparando su viaje para ir a Bariloche yo quisiera que que Gerardo fuera un hombre y que al enterarse del embarazo de su mujer sintiera tanta alegría y tuviera tanta fuerza y coraje y vida yo quisiera todo eso pero no hay nada 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 y usted no quiere entender que no hay nada usted no quiere entender que Cecilia está ahí sola con su hijo y sabe porque la sintió en sus propias entrañas que Gerardo es una criatura y que todavía está jugando usted me me pregunta que lo que yo estoy propiciando yo le voy a decir lo que estoy propiciando no morirme de vergüenza delante de Cecilia mirarla y no decirle nada que se parezca a la mentira a la hipocresía nada no quiero que la lastimen no quiero que la usen no quiero que la coloquen al mejor estilo buenas costumbres Cecilia no se está desafiando a usted a mí a su madre y a Gerardo que todavía no se enteró quién era su novia no quiero que la usen ¿entendió? no quiero que la acomoden en ningún sitio donde no haya dolor porque ella no se lo merece no se lo merece ella vivió toda su vida como si no le debiera a nadie nada jamás lo criticó a nadie ¿y ahora qué es lo que pide? por primera vez está pidiendo algo apenas y un poco de respeto ni siquiera casa ni siquiera dinero ni siquiera apellido ni siquiera tapujos nada respeto respeto ¿y quién se lo va a tener? ¿yo qué sé? ¿yo qué sé? yo no sé nada yo no sé nada yo solo sé que estoy temblando yo solo sé que desde que Cecilia se plantó delante de mí yo estoy temblando estoy temblando como usted como su madre como Gerardo estamos temblando porque Cecilia nos rompió todos los esquemas estamos temblando como chicos como chicos deshichados y mire yo no le voy a fallar no puedo aunque esté temblando no puedo no puedo porque mire aunque yo tenga que enfrentarme a la familia a la sociedad al colegio yo no le voy a fallar porque si yo le fallo yo le estuve mintiendo durante 10 años cuando les enseñé a respetar la vida por sobre todas las cosas a ser responsable de sus actos asumir su vida con coraje yo soy una estafadora y yo soy una asquerosa mentira por eso no le voy a fallar por eso y yo tampoco le voy a fallar voy a esperar a que se despierte y le voy a decir le voy a decir le voy a decir que bueno que sea que sea lo que ella quiere que sea lo que ella quiera que sea lo que sea 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 Gracias.